para el jueves si voy a jugar pero no voy a hablar más porque me lo digo para el trabajo pero voy a grabar voy a grabarlo simón vamos a pedir el break y me voy a llevar la tablet no mueva una tablet simón y ese día voy desde como ahora desde como las cinco y media hasta el cierre de la madrugada un restaurante americano y más que vendemos pavos es que lo que voy a hacer es que en el trabajo cuando sea el partido voy a pedir un break yo estoy grabando todo esto y si como es que se llama cualquier pedo lo subo a la youtube y ahí van a escuchar la conversación que tenemos y para el black friday también más no voy a voy desde las cinco y media para el black friday voy de cinco y media hasta el cierre más de cinco y media de la madrugada hasta el cierre de la madrugada a las 10 mira a ver flaco para que haya más evidencia que la están cagando ah pues dale una becha dale dale una el botón de share y para que guardes no para que guardes ese pedazo de lo que no tengo que de ese error para que no haya reclamos y luego no 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 va dale llamarle no no hay pruebas más guarda guarda el vídeo que yo te dije no 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 y por qué no mandaron otra vez y solo una vez nomás han mandado Y entramos, lo que pasa es que la cosa se desconectó, después de que nosotros nos salimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.